Música Presenta Salud y Flora Compartiendo nuestro mate con Salud y Flora El mate por naturaleza Feria nocturna del buceo Del 2 de diciembre al 5 de enero El más grande shopping al aire libre Música Continuamos amigos comenzando el bloque con invitados aquí en nuestro piso Diríamos algo así Sotelo, invitados sabemos ¿Qué le parece? Dos por lo menos Juan Miguel Petit del comisionado parlamentario para el sistema carcelario Ambos nos han acompañado en un par de oportunidades ¿Cómo está Juan Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por venir Y Gustavo Subía, el fiscal de Gustavo Subía, el doctor Gustavo Subía Lo voy a tratar con cierta distancia hoy porque estoy medio peleado con él Justo hoy que le toca sentarse al lado Peleado no, estoy conceptualmente distanciado Bueno, ya aclararemos el tema Bien Voy a ver si logro En el transcurso del programa Si logramos limar esas perezas, esa distancia O en todo caso sacar provecho de ellas ¿Cómo andan doctor? ¿Bien? Un gusto de recibirlo Yo mal ¿Por qué? Habitualmente Por lo que vamos a exponer ahora Y las diferencias que capaz que tenemos Cuando no nos podemos entender Me encanta el diálogo y la apertura intelectual Que capaz que hoy lo logro Vamos a ir antes a escuchar a nuestros invitados A dar una vueltita por la Feria Nocturna del Buceo Todos los días está esperándolos y esperándolos en Rivera y propios Feria Nocturna del Buceo Del 2 de diciembre al 5 de enero El mejor y más grande shopping al aire libre Vas a encontrar gastronomía, decoración, vestimenta, juguetes, regalos, artesanías Y gran variedad de productos al mejor precio Todo lo que puedas imaginar y mucho más Está en la Feria Nocturna del Buceo Te esperamos con muchas sorpresas A partir del 2 de diciembre en Rivera y propios De 18 a 24 horas Feria Nocturna del Buceo El shopping más grande al aire libre Compartimos algunas informaciones Que están en el día a día de nuestro aporte Y que nos llegan a nuestra mesa de trabajo Desde la redacción de Subrayado Cifra récord de homicidios en las cárceles En este 24 de noviembre Se cierra esta evaluación Con 37 muertos en el año 2016 El propio comisionado parlamentario Que nos acompaña Habla de un panorama muy preocupante Y este año se registra además La mayor cantidad de muerte En los últimos 11 años Paralelamente esta semana Por circunstancias que obviamente son muy públicas Notorias y han sido especialmente discutidas Hay, bueno, una serie de personas Que llevaron adelante delitos en el marco de un asilo Y lo calificó el presidente de la república Y lo calificó el presidente de la república Asonada en la tribuna Amsterdam Que fueron procesados por el robo Y la receptación de latas de botellas de refresco ¿Esa gente ya está en cárcel? Sí, probablemente hayan pasado por el centro de clasificación Que hay en donde estaba antes la cárcel La cárcel central Que es una de las cosas interesantes Que ha hecho la reforma penitenciaria de 2010 Establecer ya no una cárcel central Sino una unidad donde se trata de diagnosticar Y ordenar a donde van a ser derivadas Las personas privadas que son procesadas En área metropolitana Si están allí o ya han sido derivadas Hacia algún lugar ¿Primarios absolutos? La información que tengo es que sí ¿Su primer comentario al respecto? Bueno, es muy difícil Creo que no me corresponde a mí Hablar del caso concreto De lo que resolvió Lo que pidió el fiscal Y lo que resolvió el juez Prefiero hablar en general En términos más amplios Y no de cada situación Porque cada situación Yo no tengo el expediente No tengo los testimonios No sé lo que declararon Lo que sí tengo claro Es que la cárcel Es una medida extrema La cárcel es una medida muy dura Las cárceles son un lugar de sufrimiento Cuando se crea la cárcel Desde que se crea Se plantea que no debe ser para sufrir Sino para reeducar En esa lucha está la humanidad De hace dos siglos y medio La constitución dice Las cárceles no deben ser para mortificar Son para reeducar Sin embargo La sociedad Todos tenemos la idea De que ante un delito La persona tiene que pagar Sufrir No es lo mejor para la sociedad Ante un delito La persona tiene que Reducarse Repensar Restaurarse Reconvertirse Elaborar un nuevo proyecto Entonces La cárcel es una medida extrema Es el CTI Lo ideal no es que cualquier persona Que tenga un mal Vaya al CTI Sino que haya una variedad De alternativas Una batería de alternativas Programas Prisión En algunos países Tienen prisión por fin de semana Prisión nocturna Tobilleras Tobilleras Otro tipo de elementos tecnológicos Trabajos comunitarios Esa batería de cosas Esa batería de cosas Esta persona No me refiero al que tiró La garrafa No me refiero a los que tomaron El refresco En el marco de un tumulto Además de primarios Absolutos No fueron condenados Se le inicia un proceso Penal Para ver Si al final Se llega a la conclusión De que son culpables O inocentes Jamás hubieran ido presos Si no hubiera sido Por todo el tumulto Que se armó En torno a este hecho Nunca No hubieran ido presos Y a mí me preocupa muchísimo Que el fiscal de corte Le diga a los fiscales Que tienen que aplicar Todo el rigor de la ley Me preocupa que le diga Cualquier cosa Que hiera La independencia De los fiscales Y me preocupa Que el presidente Se asombre De que la justicia Libere Detenidos sin pruebas ¿Pero qué quiere que haga? Si detiene la policía A 270 personas Sin pruebas Pues Por suerte La justicia Los libera Todo esto en el marco De una situación Bastante desagradable Donde No murió Un policía De milagro O donde no pasaron Cosas más graves De milagro Pero no Quería hacer este comentario Porque me parece Que es importante Señalarlo Por lo menos Para tirar El muerto Arriba de la mesa El gato muerto Arriba de la mesa Como se dice Habitualmente Porque Se vive una situación Muy especial Eso no hay Por algo el presidente Que ya venía Preocupado con el tema Desde Madrid Anuncia una serie De cosas Que son muy Significativas Desde el punto De vista Político Incluso Dice Cuando yo vuelva Me voy a reunir Con el ministro Y con las autoridades Del ministerio Para tomar Medidas Más duras Asume Liderazgo En el tema De la represión De los delitos De la violencia Cometida en el fútbol Adelante Fiscal Bueno Usted Largó varios gatos Arriba de la mesa Vamos de a uno Puso la bolsa Y salieron gatos En todos los sentidos Yo no puedo opinar De los casos concretos Lo mismo que el doctor Petit Así que me voy a inhibir Pero le voy a poner Un ejemplo muy sencillo Y dice así Yo realizo Con otros Cómplices Un copamiento Mantengo Una familia Durante cuatro horas En el peor O en el más terrible De los infiernos Quizás con excepción De algunos establecimientos Carcelarios Y a las cuatro horas Luego de haber Golpeado Torturado A esas personas Obtengo un botín De trescientos pesos Cuando la policía Me captura Salgo a la prensa Y digo Por trescientos pesos Voy a ir preso No, no, no Por el copamiento Bueno Permítame Permítame Obviamente Que por el copamiento Cuando usted Vamos a cambiarle el ejemplo Recepciona Tres vehículos De alta gama Camionetas Que valen Quince mil pesos Quince mil dólares Cada uno Veinte mil Ya no sé Los precios Ya estoy viejo Y me mareo ¿Usted recepciona Dinero o comete La conducta ilícita? Me dirá Por supuesto Lo que interesa Es la conducta ilícita En determinados contextos Entonces Cuando se banaliza Determinadas posiciones jurídicas Diciendo Pero pobrecito Que es primario Mira lo poco que hizo No, pobrecito no Entonces Pero entonces Vamos a partir De la base De que si hay delito O no hay delito Hay procesamiento Si hay procesamiento Y le paso a explicar Enseguida El tema de la prisión preventiva Que se habla del abuso Y yo lo retruco Y digo así Que a usted Lo procesen Sin prisión A pesar de que haya Semiplena prueba Y que cuando llega La sentencia Se le aplique La pena Debidamente estudiada Me parece perfecto En la medida Que cuando se le aplica La pena Debidamente estudiada Usted pase a cumplirla ¿Qué sucede En nuestro país En el canhueco Sistema procesal Que tenemos? Al momento De ser procesado Es el único momento En el caso Del 80% De los delitos Que no tienen Pena de penitenciaría El único momento En que el sistema Le puede imponer Alguna aflicción Porque no se lo impone Cuando cae La sentencia condenatoria Porque está Lo que se llama La libertad condicional Entonces si tenemos Los tantos Dados vuelta Y en el nuevo código Y es lo más terrible Que se va a aplicar A partir del año Que viene Siguen los tantos Dados vuelta Porque sigue La libertad condicional Como para que la persona No sufra Un solo día De reclusión Entonces con ese sistema Canhueco Es que pasan las cosas De procesar Con prisión Porque es el único momento En que va a haber Una sanción Ojalá nos pudiéramos Sincerar todos Y llegar a un sistema Más lógico Pisería y termino Procesar sin prisión Pero cuando cae La sentencia Como en todos los sistemas Acusatorios del mundo La persona O cumple la pena O cumple una sanción Porque las medidas Sustitutivas No son sanción Vamos a ese modelo Pero dice que igual Subsisten Subsisten En el artículo 2, 9, 5 Repetido por mí Hasta el cansancio Subsiste este modelo Que está Los bueyes Atrás del carro Yo creo que Más allá del caso concreto Que evidentemente Creo que A mi caso El caso del Doctor Subia También No me corresponde Valorar Los comentarios Que hacías tú Gerardo No, no, no De la crónica periodística Siempre tus columnas Y opiniones Son muy interesantes Pero Nuestro rol Tiene que ajustarse A los términos Del mandato Lo que sí yo creo Que hay que Más allá del caso concreto Hay que pensar Que Uruguay ha vivido En los últimos años Como una especie De recalentamiento Del sistema penitenciario Hace pocos días Veía un estudio Que presentaba Ilanud Donde La sensación De temor Frente al delito Que tiene la sociedad Uruguaya Es mayor que la de Honduras Honduras Es de los países Donde tiene Mayor tasa de homicidios De la mayor tasa de homicidios Del mundo Es una sensación térmica Claro Yo creo que hay Porque tú sabes Que esa es una terminología Que tiene un peso Semántico propio Hay una representación De algo como real Que no es totalmente real Ajá Entonces si usted acá Grita fuego en esta sala Y lo grita convencido Y logra que los demás Lo crean Los demás van a actuar Como si eso fuera real Entonces nosotros encontramos Hoy que Uruguay Tiene Es de los países del mundo Con mayor cantidad de presos Yo les traje una gráfica Y si la tienen a mano Van a ver Cómo no Y ha vivido una explosión Demográfica penitenciaria En un país donde La población no crece No crecen los nacimientos No crecen la cantidad De habitantes Etcétera Lo único que ha explotado En cantidad de personas Ha sido las cárceles Y los delitos Bueno No tan así No tan así Ha sido mucho más grande El aumento De la población penitenciaria Que los delitos Capaz que lo que se aumentó mucho Fue El temor A sufrir A sufrir un delito Cosa que tampoco sabemos del todo Porque las encuestas De victimización Que miden justamente Las personas que dicen Que no fueron víctimas De un delito No son Ahí estamos mirando Juan Miguel Disculpame En 1984 Había unos 2.000 presos Exacto 1.890 Y para ir rápidamente En el año 98 O sea 96 No 2.000 ¿Dónde termina la gráfica? Bueno termina ahora Ahora estamos en 10.400 10.400 Tenemos 300 307 presos Cada 6.000 habitantes Eso es más que Prácticamente todos los países latinoamericanos Que todos los países europeos Que casi todos los países africanos Y que todos los países asiáticos Son 221 países Que toda África Estamos No que toda Pero que buena parte Comparando país por país Que toda Asia Entonces algo pasa En 221 países en el mundo Uruguay Está en el puesto 31 31, 32 Según como se mida De cantidad de presos por habitantes Entonces algo está pasando Yo creo que no somos En el rango de países De mayor peligrosidad No estamos en el lugar 30, 31 en el mundo Algo no está pasando Que estamos recurriendo demasiado Al encarcelamiento Al procesamiento Y eso se nos vuelve en contra Porque estamos creando Con ese encierro En cárceles que todavía No son adecuados Estamos creando Más delincuentes Más violencia Estamos rompiendo familias Estamos rompiendo comunidades Estamos alterando vidas Que se están desarrollando Por no tener otra gama De alternativas Entonces la respuesta No es Como se dice a veces Más y mejor estado No es más y mejores cárceles Es mejores cárceles Pero menos cárceles Y más programas De trabajo De prevención De la violencia Desde la base Desde la primera infancia El señor fiscal Cabecea Y lo hace Cabeceo en silencio De oriente a occidente Claro No que se esté durmiendo Cabecea Diciendo que no Mi posición Señor fiscal Voy a tener un minuto Antes de ir a la pausa ¿Usted le parece bien Que consigne Que no está de acuerdo Pero nos fundamenta Luego de la misma? No Si tengo un minuto Hablo un minuto ¿Me lo da? Muy bien Primero Lo que tenemos de nivel De crecimiento Lamentablemente Hoy no vine preparado Para hacer una ponencia Con elementos tecnológicos El crecimiento delictual Ha sido también Exponencial Brutal Pero hoy tenemos Una captura Y esclarecimiento Del 5% De los delitos Blancos cometidos Y del 2% De los delitos Totales reales Cometidos Con esos porcentajes De escasísima captura Y a pesar de ello Ha crecido Por supuesto Las terribles situaciones De los establecimientos De detención ¿Qué sería entonces Si esclareciéramos Más delitos? Si tuvieramos Más capacidad De esclarecimiento ¿De qué estaríamos hablando? Lo que comparto Con el doctor Petit Es que tenemos Que modificar Las situaciones De reclusión No puede ser Que el médico Se pare adelante Del CTI Y diga O si no quiere Del CTI Del hospital Y diga No entra nadie más Porque acá no hay lugar El Estado Tiene la obligación De crear el lugar Digno Que hoy no tenemos En un altísimo porcentaje En las prisiones Para lograr Esa misma rehabilitación De la que habla el doctor ¿Cómo vamos a lograr Algún tipo de rehabilitación Que muchas veces No lo logró el Estado En otros compartimientos Durante 20 años De la vida del individuo La quiere lograr En unos pocos meses En lugares absolutamente imposibles Y con mecanismos jurídicos Irracionales Porque el que es procesado Con prisión Está nada más Que esperando la salida En los próximos meses Y no tiene ninguna capacidad De concentración En los más mínimos Y de eso me informaban Enorme cantidad De funcionarios De INAO Cuando no sucedía Con los menores infectores Entonces decir De que hay mucho preso Cuando el esclarecimiento real Es de un 2% De los delitos cometidos Un 2% De los delitos cometidos Entonces me parece que El problema es que vivimos En un mundo capitalista Donde hay más gente Que viaja Más gente Que tiene dinero Más probabilidades De cometer delitos Y menos posibilidades De investigar Y esclarecer ¿Pero usted calcula Ese 2% En base a qué? A que las cifras De denunciados delitos Al año Oscilan aproximadamente En los 200.000 Y que de acuerdo A lo que dice El doctor Germán Aller Criminólogo Por un delito cometido Lo mismo que por ratas Hay 2 o 3 delitos más Cuando usted ve una rata Hay muchas ratas más Entonces Las cifras que se calculan De delitos cometidos En Uruguay Los criminólogos Oscilan en los 600.000 Cometidos Y se esclarecen 10.000 Así que estamos Con un porcentaje anual Tan bajo Tan bajo Que una vez Que hacemos la aprehensión De una persona Para lo que se necesita Un gasto enorme Del Estado Una recolección De pruebas Que fue el tema Que nos separó Antes de comenzar Esta audición Tan compleja Con testigos Que se animen A declarar Y luego decimos No, pero fíjate Que lo poquito Que obtuvo del copamiento Por eso lo vamos A mandar preso Es primario Pobrecito Son 60 señor fiscal Los segundos Que lleva un minuto Dos segundos Nunca en ningún país Del mundo Todos los delitos Se esclarecen Segundo Hay muchos autores Delitos que Cometen varios O sea, personas Que son procesadas Y que no es El único delito Sino que cometieron Muchas veces Muchos que no son detectados Yo me satisfago De que el señor Comisionado Haya sido periodista Si aún así Estamos en el lugar 30 Tenemos las sociedades Con más presos del mundo Y lo contradigo Estaremos generando Una enormidad De delitos Cuanto más presos Pongamos Más delitos Vamos a generar Porque el sistema Colapsa No en este bloque Lo llena de pacientes No va a poder atender A ninguno No en este bloque Breve la pausa Seguimos en instantes Esto está en vivo Por supuesto Presentó Salud y Flora La compuesta De los uruguayos Salud y Flora El mate Por naturaleza Feria nocturna Del buceo Del 2 de diciembre Al 5 de enero El más grande Shopping Al aire libre Consequence Delivering Approved In the policy Of two